En el corazón del Parque Las Riberas, en Culiacán, Sinaloa, encontramos a un verdadero guardián de la naturaleza, don Antonio Carballo. Con una dedicación inigualable, Antonio alimenta a las ardillas, iguanas, palomas, pichones, cuervos y otros habitantes del parque. Todo lo hace por amor, sin recibir apoyo externo, movido únicamente por su pasión por la vida. Inspirado por la filosofía taoísta, don Antonio encontró en los animales una conexión profunda con la armonía del universo. Su mensaje es claro. Cuidemos a los animales y preservemos los árboles que les dan hogar. Ayudemos a difundir su labor y recordemos que pequeñas acciones pueden marcar grandes diferencias en nuestro entorno. Ya está, ahorita, mira aquí viene esta. Vente, tómela. Ven, vente. Ven, ven para acá. Ven, vente, 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 vente. Mira, esta está golpeada de esta pata, miren. Si ustedes la anotan, aquí hay maltrato animal porque las persiguen los perros, las matan, se las comen. Aquí hay varias caurías de perros. Y eso es lo que yo hago, pues. Ustedes pueden ver este letrero que hay aquí. Pueden tomarle ahí. Lástima que ya. Dice aquí que la guana está protegida. Entonces, eso no es cierto porque aquí hay varias caurías de perros. Entonces, es una responsabilidad del ayuntamiento retirar los perros, este, de retirar los perros del parque Las Riberas. Bueno. Sí, tienes razón. A mí una vez me tocó ver en, ahí por cuatro ríos que iban cazando un iguana, uno, uno, uno. Hay muchos perros ahí en ese lugar. Sí, mira, toda la gente sabe eso. Toda la gente, este, sabe, sabe eso. Vamos a ir allá porque ya están molestando a las iguanas. Mira, las niñas no saben, hay que decirles. Mira, aquí hay un pájaro carpintero, mira, le voy a dar comida, le voy a hablar, mira. Ponte a este lado. Ahí está, mira. Ahí, este, le estoy hablando. Ven. Es que yo siempre lo alimenta. Ven, vente. Si lo viste, ¿verdad? Ven, amigos, qué bonito. Ven, te. En cuanto llegó este señor, que no le hemos preguntado ni el nombre porque fue rápido esto. Sí. Si quiere vamos para aquel lado. Este, los niños no saben. Hay que decirles, este, de que es importante cuidar los animales. Si los animales también se asustan. También tienen sentimientos. Mira, ellos buscan comida y tienen... ¡Súbate! Ven, espérate. Mira, fíjate, ya me está mordiendo este, en la bolsa. Ven. Y, este, hay que cuidar los animales. Es muy importante aquí cuidar los animales. Eso es lo que tiene prioridad, porque tienen vida los árboles, los animales. ¿Cuánto tiempo tiene usted haciendo esto? Como voluntario tengo como unos cuatro años, pidiéndole a las autoridades que saquen perros y gatos, porque la población crece. Y ellos no lo han hecho. Entonces, ahorita hay varias jaurillas de perros. Y se juntan en jaurillas y acorralan a los animales y los matan. Cualquier animal que se le cruce en su camino, las mata. Sí. Y aquí, en este parque, es rico en vida silvestre. Tenemos, tenemos las gallinetas que vienen desde Canadá, miren. Ahorita les voy a hablar. ¿Desde Canadá? Sí, del norte de los Estados Unidos y de Canadá vienen. Mira, ahí los tenían, miren, los asustamos. Ven. Ahorita les voy a hablar. ¡Ven! Ven. Ahí vienen algo. Parece que me entiendo, pero no me entiendo. Ven. Se están acercando. Vienen. No mucho, porque, pues, cada temporada llega. Veinte. De pichones, palomas que hay aquí. Sí, todos los animales, este... vienen, vienen aquí. Mira. ¿Qué está diario sobre esto? De 300 a 400 pesos yo gasto. Depende... él depende este depende el precio de la mente a ver cuidado cuidado a ver que no tienten ahí discúlpame no nos vamos a estar los animales hay un letrero sí así es con nuestro amigo y después la mano así 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 como yo y nunca más tocó hacer esto todos los días viene todos los días vengo yo aquí no importa si es domingo día festivo o pandemias hay que cuidar porque mira allá aquí la que mira el problema de aquí es que no hay letreros letreros reglamentarios si no lo si no hay reglas si no hay reglas si no hay reglamentos se convierte en un caos y todas las personas hacen lo que quieren a lo que usted se refiere que hace falta hacer más conciencia en las personas más cultura sobre el ambiente que cuidan los animales porque muchas veces nosotros no no pensamos a como usted piensa porque usted obviamente tiene más se puede decir cultura más conocimiento y hace falta por eso hay que empezar este yo por ejemplo instruyó a los niños si vienen aquí niña tráiganme la niña vamos a hablarle aquí ven ven te voy a poner la palomita sí para que tenga su experiencia para que tenga experiencia porque yo enseño a los niños y yo enseño a los niños aquí mira aquí tengo un chanate arriba mira voltea mi cabeza mira ves mira aquí tengo un chanate mira ven no tengas miedo ven ven vente pon la manita dame la mano dame la mano no tengas miedo no entonces no entonces encima tengas miedo mira esa paloma si no fue la niña entonces tiene miedo si este ese es el propósito de enseñar a los niños este de que los animales no hacen nada si que no les tenga miedo porque si les tiene miedo ellos van a pensar de que los que los animales son malos y les piensan en este no tiene una pata déjame explicarte ahorita te explico de esto entonces tenemos que concientizar este a los niños que los animales son son buenos no son malos si entonces ellos este si se los pongo en la mano ellos descubren que pues mira se siente bien a gusto ahorita mira ve para allá va bajando amigos todos los animales todas las iguanas por arriba a ver si vente aquí nuestro amigo porque hace una buena labor no aquí en la ciudad de culiacán aquí nos encontramos en el parque de riberas vamos a vamos a ver si fue rápido ahí disculpen por vamos a ver vamos a ver si ven puedes sentarla no además por ejemplo lo que son los pichones iguanas chanates ardillas también hay aquí sí que más podemos encontrar bueno ahorita te voy a enseñar hay diferentes este diferentes especies de palomas por ejemplo tenemos la paloma a las blancas ahorita ahorita va a venir una ven se llaman palomas a las blancas estas son estos son pichones los pichones este puede ser blancos pero generalmente son raros los pichones que son blancos pero contados ay 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 déjame ver ahorita su nombre cuál es antonio antonio carvallo soy voluntario y aquí del parque las riberas cuido a los animales silvestres o más bien generalizando la vida silvestre que consiste en la vegetación y los animales que habitan aquí en este parque aquí existe maltrato animal hay muchos perros sin dueño que viven aquí se reúnen en en jauría y ellos acorralan este a los animales todo animal que que se les que se les atraviesa están a su paso las maten y se las comen los perros no no tienen no tienen la culpa usted no no acudido a ayuntamiento mira ellos no tienen sabría y ellos este no se puede confiar ahorita viste ese letrero ahí que dice ellos ya saben de que aquí existen los perros no pueden hacer nada ellos porque no tienen no tienen refugio para albergar estos animales entonces ellos no van a hacer nada ya ha ido ya ha ido al congreso y este y pues ellos son puras promesas falsas este me dicen que me van a hablar y para resolver este problema y resulta que no es verdad no queda nada si entonces eso es lo que sucede aquí están las oficinas mira este las oficinas administrativas del parque de las riberas otra de las cosas están cerradas si ellos en la tarde cierran de ellos trabajan nada más en la mañana entonces aquí aquí está muy descuidado nadie cuida y por lo que tampoco no hay no hay no hay letreros reglamentarios entonces la gente trae perros y van y los sueltan si yo les pido yo que por favor este que no suelten a los perros que los perros sueltos no deben de estar aquí y me dicen dónde está dónde dice eso y tiene toda la razón si no ponen reglamento quiere decir que se permite hacerlo y entonces yo les platico con ellos a conciencia de que los animales sufren tienen sentimientos y que los perros sueltos dañan a a los animales si eso es lo que puedo yo hacer nada más si usted por ejemplo cómo le nació esta idea usted tiene animales no mira es bueno lo que pasa que yo leo muchas filosofías sobre todo leo mucho del taoísmo el taoísmo ellos honran mucho a la naturaleza entonces sabemos que son importantes los animales es muy importante porque los animales mantienen el equilibrio ecológico si entonces es muy importante los perros y los gatos son animales domésticos no deben de estar en áreas silvestres deben de estar en un hogar entonces aquí varios perros aquí sufren y no duran mucho tiempo vivos porque aquí no hay comida tienen enfermedades se pelean entre ellos entre entre jaurí y jaurí ya se pelean y ha habido muertes entre ellos entonces este esos perros no deben de estar sufriendo deben de estar en un hogar en un refugio donde tienen que tengan un cuidado de veterinaria que tengan comida y también necesitan este amor y afecto así como nosotros entonces es muy importante para que esté sano el parque las riberas deben de sacar todos los perros y los gatos y refugiarlo y ponerlos en un refugio en su lugar si si eso es lo que se puede hacer si no y no decir mentiras porque mira ahí está ahí ya viste ese letrero que dice ahí que dicen que las iguanas pues están protegidas toda la gente sabe eso que no es cierto otro de los problemas que hay aquí es el mantenimiento de este parque allá allá tenemos un un filtro de agua que el club rotario 10 regaló se descompuso y ahí está tienen más de más de un año un año y medio que no funciona no lo no lo arreglaron hay que darle mantenimiento y aquí la gente que viene a comer viene mucho trabajador muchos empleados de las tiendas del foro a comer aquí y no tienen agua ni para lavarse las manos para tomar entonces todo eso es que hace falta y eso no lo hace pues entonces este parque está pues está está muy mal el mantenimiento es muy malo entonces otra de las cosas ven aquellos árboles amontonados todos esos árboles no deben de estar juntos se inclinan porque los árboles cuando están juntos se pelean se pelean por adquirir o recibir el sol entonces ellos se alimentan bueno ellos este son de todos los árboles y se inclinan ahí en dirección del sol entonces porque el este los los árboles que están junto a ellos le pega la sombra entonces necesitan es por eso se inclinan y también no deben de estar junto a los árboles porque también las raíces se entrelazan se pelean compiten por los nutrientes y el agua entonces eso es lo que mira por eso es que están todos doblados están todos doblados y luego cuando hay viento hay una tormenta se golpean los brazos y se hieran si este vamos a ver esta iguana le voy a dar de comer ven le vamos a dar cilantro aquí ellos se sirven solo mira es un descontrol y tienen hambre cuántos kilos de tortillas compró hoy por una de las críticas que me hacen a mí es de que yo no les dé tortillas pero no es mala la tortilla porque en la tortilla está hecha de maíz de maíz molido con agua lo que no deben de comer este las iguanas es carne cosas grasosas en su cuerpo no está diseñado sus órganos no están diseñados para comer carne grasas y toda esa cosa si eso no entonces este pero si ellas son vegetarianas no solamente hojas comen ellas comen fruta comen comen flores y también verdura no no más hojas ahora la otra cosa es de que aquí hay tantas iguanas que ya no caben y además hay escasez de hojas porque son pocos los árboles si ustedes ven los brazos por ahí caminan este las iguanas que es lo que pasa ellos no encuentran junto a esos brazos no encuentran hojas para comer que puedan alcanzar ellas se aventuran a bajar acá mira y que lo que pasa no las alcances en la rama no le puede no no soporta el peso y caen así es 20 20 usted es originario de aquí culiacán si yo yo este vivo aquí viajo mucho a los estados unidos traigo libros de ella y de ahí aprendo estudio yo los animales no soy biólogo pero estudio los animales a través de libros los que habitan aquí no estudio los leones y los elefantes nada más los animales que hay aquí lo que tiene usted alcance y también árboles nada 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 más porque la biología la biología es muy extensa tiene varias ramas entonces este un biólogo no sabe todo es igual que un que un dematólogo no puede ser operaciones al corazón especializarse se puede decir si también tiene sus especialidades tiene sus ramas también este la biología entonces este yo no más pero también el estudio de campo es muy importante yo yo vengo aquí diario conozco la conducta mira aquí está esta es iguana le vamos otra de las cosas esta iguana la confunde mucho la gente la especie de iguana se llama iguana verde si no importa si está anaranjada pero se llama iguana verde entonces la gente cree que si yo hablo de iguana verde cree nada más que me refiero yo a las iguanas de color verde no así se llama la especie y la iguana verde puede ser anaranjada gris café otro color solamente es el nombre de la especie que es el nombre de la especie 4 años no está mencionando que tiene haciendo esto y recibe por momento algún apoyo mira yo no recibo ningún apoyo excepto hay gente a conciencia yo no le pido nadie dinero a conciencia y yo me dice oiga usted hace buena labor aquí le voy a regalar 50 unos 10 10 a veces 100 o 200 a veces pero no todo el tiempo es muy raro pero generalmente yo gasto todo ese dinero si tiene redes sociales usted pues aquí está mi para que lo enseñe aquí a la persona yo 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 ya les ya les pase yo este y ya se lo veía para que lo sigan amigos igual si quieren hacer alguna alguna aportación con él directamente igual puede dejar si gusta su número o pueden traer comida aquí el bien usted no estaba mencionando que él casi viene todos los días a las dos aquí en este parque y más o menos a las dos ahí está aquí tenemos lechuga para que no tengamos a dar lechuga mira ve qué bonita y bueno mira la quiere sentar no sé nada no la encantó ahorita le voy a encantar encantar mira mira qué bonito está comiendo mira le vamos a dar todo aquí lechuga vamos a ver vamos a darle la demás ves qué bonito sabe cuántas iguanas más o menos hay aquí mira esa esa pregunta me lo han hecho muchas personas que si cuántas iguanas hay en este parque las riberas pues no se puede decir nadie puede saber cuántas iguanas tiene el parque las riberas porque hay kilómetros de hilera de árboles y se llama riberas porque la palabra ribera significa significa la orilla de los ríos tienen dos orillas esas son las riberas y son kilómetros y en cada en cada árbol hay iguanas si subirse y contarlos porque ellos viven este arriba de los árboles generalmente ellas bajan ahorita cuando llegaron ustedes no había ninguna iguana se fijaron que no había iguana yo les tengo que hablar cuando les doy comida o ellos me ven y ellas empiezan a bajar o yo les hablo ya me conocen si le habla otra persona no bajan porque no les tiene confianza yo me gané la confianza de de estos animales y ellos bajan vienen palomas de todo tipo pájaros pájaro carpintero ahorita tenía un pájaro carpintero ahí y este entonces vienen y realmente las iguanas sufren de hambre las autoridades dicen que no que aquí tienen todo pero pero ellos no checan o analizan si así cerca de mira acá esto es iguana que rama le está a su alcance chécala véanla que para que pueda comer estaba tallando porque no 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 pero ellas puede subir acá y colgarse de esa rama que no la va a aguantar el peso y por eso es cuando es cuando caen mira qué bonita paloma mira esa no tiene tiene el muñón perdió perdió este los hilos ellos porque pierde los hilos porque ellos en el proceso de hacer sus nidos como escasea ramita material para hacer el nido y ellos se encuentran y los mecates y se enredan y ya no pueden desenredarse entonces ellos detienen la circulación de la sangre porque el hilo le aprieta y les da gangrena y pierden los dedos tiene patita pero dedos los dedos no lo tiene ahorita le voy a dar comida esta fue la primera que que me gané la confianza y su mamá y digo su hija su hijo ahorita le voy a enseñar para yanda como sabe usted que es en este caso por ejemplo su hijo porque yo mire yo lo mire desde chico cuando lo tuvo en el nido y este y además se parece mucho a ella además ahorita ahorita le va a ser idéntico ahorita dónde están mira dónde está ahorita y ahorita la tenía aquí pero ya 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 no está bueno no sé si ahorita me viste con una paloma blanca que no que no es de no es en ese no tiene tiene que tener este cositas cafés sí entonces éste por allá de estar mira los chanates los chanates también éste me he ganado la confianza yo de ellos ahorita voy a ahorita voy a tratar de de a ver si hay una ahorita ven esta ven no bueno todavía no hay una área donde vienen todos los chanates donde no están los pichones allá allá se miran unos allá al fondo ah bueno voy a ver si si vienen ven vente ven no no me conocen estos no me conocen ya viene venido vente mira aquí está el chanate mira si lo vio si lo vio si si vio si vente no vente vente mira ven deténmelo este déjame 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 ahorita ahorita déjatela de comida yo ahorita voy a voy a hacer esa paloma hay es ala blanca mira esa otra especie de no hay chanate miren Miren, ven, vente, ven, ven, vente, nomás que esto no me deja, detenmelo. Miren, aquí la tenemos, si me pone algo raro porque no... Miren, aquí está, mira, esa se llama paloma alas blancas, es una especie de paloma, alrededor de su ojo tiene azul. Es muy desconfiado, en eso no lo vas a tomar.